Música Bien, seguimos en el Boulevard con la entrevista a fondo. Esta mañana nos acompaña una serie de mujeres españolas, tres en total, que forman parte de la plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia. Es una organización muy interesante que lucha contra este tema que afecta a la República Dominicana, que afecta a España. Bienvenidas al Boulevard a Paz Martín Lozano, Patricia Cruz Sánchez de Lara y Cristina del Valle. Cristina es la artista del grupo, Paz la politóloga y aquí está la dama abogada. Pero nos hizo la aclaración de que tiene alma, es abogada pero tiene alma. Háblanos un poco de cómo les ha ido por aquí, qué les ha traído la plataforma Mujeres Artistas contra la Violencia de Género o de Sexo. ¿Qué está haciendo en la República Dominicana? ¿Cómo se han sentido? Bueno, lo primero dar las gracias a todo el pueblo dominicano porque la acogida y el cariño y el amor, yo creo que hacia nosotras y hacia España es algo evidente. Hemos venido invitadas por la Fundación Cambio del Cambio, de la que soy vicepresidenta, y nos invitó y este proyecto lo realizó y lo desarrolló Manuel Domínguez Moreno, que es el sociólogo, periodista, que lleva 20 años trabajando en República Dominicana, por hacer posible otro mundo y otra República Dominicana. Y él, que preside esta fundación, estaba especialmente interesado en un intercambio de buenas prácticas y de información y de conocimiento de las mujeres españolas con las mujeres dominicanas. Llevamos aquí varios días haciendo varios talleres o seminarios sobre el tema de la violencia de género y sobre la cultura y la paz y la democracia. Él llevaba por título todas las jornadas, sin mujeres no hay democracia. Y desde los ámbitos políticos, jurídico y social, hemos estado trabajando con las mujeres. ¿Quiénes participaron en esas mujeres? ¿De cuál lugar? ¿Solo de la capital? ¿De qué nivel socioeconómico? ¿Cuántas eran más o menos? Pues habrán pasado a lo largo del curso, yo calculo, como unas 500 mujeres en estos días. Y bueno, pues el perfil de las asistentes ha sido muy variado, desde mujeres dirigentes, gobernadoras, síndicas, regidoras, juristas, hasta miembros de la Asociación de Amas de Casa y de todo el tejido social de la República Dominicana y lo más importante, han hecho el esfuerzo de venir mujeres desde el último rincón de la isla. Así que ha sido absolutamente interesante. ¿Por qué vienen ustedes de la República Dominicana? ¿Cuál es el perfil que hacia afuera se ve del país con este tema de la violencia de género? ¿Es una preocupación para ustedes, digamos, el incremento de los feminicidios en el país? ¿Se conoce la problemática dominicana, su gravedad? La problemática dominicana es tan grave como la de cualquier país, porque las cifras no se pueden valorar por las mujeres que son asesinadas, sino por las que lo sufren en silencio en su casa. Pero es que además en República Dominicana tienen una carencia de cifras sistematizadas y de datos sistematizados, que es una cosa en la que tendrían que incidir las políticas públicas, puesto que es determinante para poder empezar a trabajar de una forma rigurosa y seria. No se puede establecer sin tener un observatorio o alguna institución, démosle el nombre que queramos darle, que realmente valore y cuantifique cuáles son los datos y las cifras reales. No solamente se puede cuantificar por las mujeres que son halladas muertas o que son víctimas del crimen. En eso, el vínculo de ustedes con FEDOMU, de la Federación de Mujeres Socialdemócratas Dominicanas, ¿ha sido de gran utilidad? ¿Lleva FEDOMU de esos datos? ¿Ha sido buena esa relación? Porque es un poco el ala femenina del Partido Revolucionario Dominicano. La relación es siempre positiva y los vínculos y la interactuación, desde luego, es importantísima. Pero lo que hay que hacer es trasladarlo al ámbito institucional, porque no se puede delegar la responsabilidad en el tejido asociativo de mujeres que hacen lo que pueden, pero que carecen de medios y de los instrumentos necesarios. Los instrumentos tienen que ser otorgados y consolidados por los estados, que son quienes realmente tienen la responsabilidad en materia de... No me expliqué, Pidu, perdón, no me expliqué, yo no me refería a que FEDOMU de haga el trabajo del Estado, me refiero a que como una institución dedicada a la defensa de las mujeres, si esa institución, que es el ala, el brazo femenino del Partido Revolucionario Dominicano, le ha sido de utilidad a ustedes en esta lucha. Nosotros hemos venido a trabajar con el Instituto Peña Gómez. Doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre muy querido y respetado en España. En España también. Hermano de Felipe González, entre otros. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues hemos venido al Instituto y es una demanda del presidente del Instituto, el señor Hipólito Mejía, y de todas las mujeres del partido del PRD. Pero en las jornadas no solamente había mujeres del PRD, había mujeres, como insisto, de todos los partidos, del tejido asociativo, incluso mujeres también que estaban en posiciones y en asociaciones vinculadas con el tejido empresarial. Es decir, ha sido muy amplio el abanico de mujeres, pero ha sido, insisto, iniciativa del Instituto Peña Gómez. La impresión que dejó en ustedes este acercamiento a la mujer dominicana, y no mujeres cualquiera, sino mujeres en la lucha por sus reivindicaciones, más o menos. Bueno, la impresión ha sido absolutamente de mujeres llenas de fuerza. Yo creo que al final las mujeres del mundo, de cualquier lugar del mundo, nos une siempre a un discurso común, que es que la violencia y la pobreza se escriben en femenino. Especialmente las mujeres políticas dominicanas nos impresionaron muchísimo por su fuerza, por su liderazgo, por el mismo un poco la experiencia española y la de aquí va muy de la mano, también va muy de la mano, no había un desconocimiento, sino que estamos en el mismo camino todas. Lo que sí tenemos muy claro es que las mujeres dominicanas sí tienen claro lo que quieren, pero lo que está claro es que los hombres dominicanos que no acudieron a esos encuentros, sí son una de las claves fundamentales. La violencia contra las mujeres es un problema que la sociedad causa a las mujeres, no un problema que las mujeres tienen que resolverse. Y los hombres tienen que estar presentes en ese cambio fundamental de la mano de las mujeres y presentes además porque en este país y en el mundo entero somos más del 53% de la población y parimos al resto. Por lo tanto, queremos precisamente que las mujeres estén representadas en todos los ámbitos, tengan la misma fuerza, el mismo reparto de la riqueza, las mismas posibilidades que tienen los hombres. Con este tema de la violencia de géneros, por lo menos aquí en el país, se vinculaba mucho con la pobreza, es decir, matrimonios disfuncionales de parejas con problemas económicos, por lo menos en la mayoría de los casos. Pero vamos al primer mundo y vemos en España que hay un crecimiento también de los feminicidios, inclusive entre hombres ya de avanzada edad he visto casos de ese tipo. ¿Ustedes a qué atribuyen que digamos en un mundo, por lo menos en el primer mundo, donde hay un estatus diferente, una situación económica mejor para las parejas, esta violencia no se detiene? O sea, ¿dónde está el kit de esta situación? A mí me gustaría aprovechar este espacio para pedirle a todo el pueblo dominicano que comience a romper estereotipos. Es algo que seguimos pidiendo en España, en todos los países a los que vamos, porque los estereotipos los tenemos instalados en nuestro imaginario y no existen. Yo siempre cuento una anécdota de una mujer que le decía a otra, la única diferencia entre tú y yo es que a mí me pegan con el palo de golf. Lo que pasa es que la violencia en los sectores más pobres de la sociedad es más visible, porque las mujeres que tienen más medios en muchas ocasiones pueden salvar la situación de otra forma. Pero la violencia no entiende de clases, de condiciones, de razas ni de países. Aunque la pobreza agrava, la falta de niños agrava. La pobreza agrava, dificulta y condiciona la posibilidad de salir, pero desde luego no podemos identificarlo, porque probablemente hoy no se estén escuchando muchas mujeres formadas y con más capacidad económica que estén sufriendo la violencia en sus casas y a todas ellas hay que decirles que no se les puede siquiera apartar de esta posibilidad de reconocerse como víctimas por el hecho de tener dinero. Una cosa interesante, ¿hasta qué punto en esto de la violencia contra las mujeres, también del machismo que está ahí, hay un elemento psicológico importante? O sea, en el sentido de que la mujer tiene la oportunidad cuando comienza a tratar a este macho ibérico, machista, leninista, y a desenmascararlo. Hasta el primer día que salimos, el goche que yo te doy, porque tardaste mucho en el baño, ya eso es una... O sea, ¿hasta qué punto... lo otro es fundamental, pero ¿hasta qué punto pido la reflexión de ustedes? Es importante el asunto de la autoestima. O sea, no mujer con una autoestima sana, rica, pobre, clase media, pero con una autoestima sana es más fácil, pienso yo, corríganme, establecer relaciones sanas, porque en esto de la violencia hay también mucho de relación insana. Mira, tú has definido algo perfectamente, que es una de las claves fundamentales, que son los micromachismos, las microviolencias, maniobras de control dentro de la relación que se mueven en el ámbito de lo sutil. Ha sido uno de los temas que yo personalmente he desarrollado en el seminario. Esa es una clave fundamental para detectarlo. Estas microviolencias le pueden ocurrir a cualquier mujer, no tienen nada que ver con la autoestima. Tú puedes entrar en una relación, cualquiera de nosotras hemos sido víctimas, tanto Cruz como yo hemos sido víctimas de violencia en nuestros hogares, y conocemos muy bien esta realidad, y es una realidad que tú, en muchos casos, no puedes... O sea, que va de machista, bruto, el señor este, pero... No hace falta ir de machista, bruto, no hace falta ir de machista, bruto. Es mucho más sutil e insidioso. Las microviolencias se inician al poco tiempo de iniciar una relación y son sutiles gestos de control, maniobras de control dentro de la relación, muy sutiles, por ejemplo, los silencios. Cuando tu pareja discute, cuando hay una discusión, generalmente se establece un diálogo. Cuando tu pareja no dialoga contigo. Te niega la palabra, te castiga con el silencio. Ante cualquier situación en la que no estéis de acuerdo, significa, primero, que no está dispuesto a negociar contigo porque no te considera un igual. Segundo, que no va a modificar nada de lo que tú le pidas porque se considera un superior. Tercero, te castiga reiteradamente con eso para que tú aprendas a que cada vez que discrepes con él, vas a tener este tipo de actitudes, el castigo emocional. A lo inverso se daría la misma lectura. No con el mismo fin. Ahora, cuando es la mujer la que no quiere... Estamos en pleito y el silencio es de parte de la mujer. Se puede utilizar esa misma lógica. Yo digo porque lo de la violencia es mayoritaria, la violencia contra la mujer. Sí. Pero hay una pequeña parte donde la violencia es contra el hombre. Hay que distinguir una cosa fundamental y esto es vital que lo saques a colación. Primero, que la violencia dirigida a las mujeres tiene un fin. Una conducta violenta, yo puedo ser violenta contigo, con mis hermanos, con mis amigos, con mi pareja, pero si yo soy violenta exclusivamente con la pareja, con quien yo establezco una relación, estoy haciendo una selección de esa violencia. Y en función de hacia quién va dirigida la violencia, el fin con el que yo utilizo conscientemente la violencia, es la que define el delito de violencia de género. Otra cosa es que yo soy un violento, pero las mujeres no utilizan la violencia con el fin de doblegar, de someter, porque como grupo social no tienen el poder. Los hombres sí. Entonces, eso era antes en el matrimonio tradicional, el hombre suplidor que sale a trabajar y la mujer administra el hogar para los muchachos y los crían. Y ahora, ya los matrimonios, las mujeres ganan tanto o más que el hombre tienen poder. Yo me gustaría la reflexión de ustedes porque creo que en la mayoría de los casos, la violencia se ejerce del hombre hacia la mujer. Pero hay una minoría de casos donde la mujer tiene ese poder y un poco utiliza una actitud machista. Un poco lo que se le critica al hombre de que abusa de ese poder económico, la mujer cuando tiene el poder económico lo utiliza contra el hombre. Háblenme un poquito de eso, por favor. Me gustaría incluso conocer algún caso en ese sentido. Ah, pero aquí hay muchos. Lo que está claro es que la violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres. Ese es el problema. Y mientras haya una sola víctima de violencia de género, habrá fracasado toda la sociedad. Pero lo de violencia de género quiere decir que puede ser del hombre contra la mujer, pero también, no sacan ustedes, la pequeña minoría, el 4, el 6% de violencia de la mujer hacia el hombre. El ANE, sí. No, no, perdona, perdona. Porque aquí dice de género, o sea, de un sexo contra el otro cuando uno tiene el poder. No siempre el hombre tiene el poder. En el matrimonio de antes sí, ahora no. No, estamos hablando de desigualdades sociales. Exacto. Estamos hablando de desigualdad entre hombres y mujeres. Yo, en la sociedad, el sistema patriarcal es absolutamente machista. Esto no lo digo yo, ni lo dicen todos los antropólogos, todos los sociólogos. No es fundamentalmente... Absolutamente. Es decir, y eso se cambia a través... Yo lo que quiero es ser justo. Yo voy a intentar aclararte. A ver, a ver, a ver. Existe violencia de género y violencia en el ámbito familiar. Eso ha sido así y además las mujeres, por ejemplo, en España, hasta 2004 nos regíamos, en el caso de que fuéramos víctimas, por ejemplo, en mi caso se regió como si yo hubiera agredido a mi marido por la misma ley, por un caso de violencia en el ámbito familiar. Ahora bien, esto es como el terrorismo. Si tú tienes, si yo ahora mismo saco una pistola y te asesino a ti, yo soy juzgada por homicidio, por lo menos en España y perdónenme si no manejo los mismos términos jurídicos que aquí. Sin embargo, si tú al salir de aquí te recibes un tiro de un terrorista, en España al menos, el terrorista es juzgado por la ley antiterrorista. Es decir, es una respuesta legal dada a un problema específico. Porque no es lo mismo que yo te asesine a ti hoy, que sería un asesinato igualmente, que que lo haga un terrorista por sus fines terroristas. La violencia de género es lo mismo. Yo tengo una relación de pareja contigo y tenemos problemas y yo puedo ejercer una violencia sobre ti. Y es violencia en el ámbito familiar, igual que si la ejerciera tu hija, tu madre o tu hermano. Es violencia en el ámbito familiar porque se está abusando de una relación que se tiene contigo, que no tiene, por ejemplo, ella, que tiene en el ámbito laboral. Pero cuando existe un problema, un delito que viene heredado del sistema patriarcal y que todavía, por muy consolidada que tengamos la igualdad, por mucho que estemos luchando las mujeres por tener puestos de trabajo de igual remuneración, que me extraña muchísimo, porque si viéramos las cifras de este programa, seguro que todavía hay diferencia en los salarios entre mujeres y hombres. 42% en República Dominicana. Seguro de este programa o de cualquier ámbito. En vuestra empresa, ¿no? En vuestra empresa, ¿no? Si sucede que no. Pues mira qué bien, pues me alegro muchísimo. Esa es una princesa. Felicidades. No revelé el feeling, la felicidad. Felicidades. Pero vamos, serás de las pocas mujeres, porque muchas dominicanas de las que nos estén escuchando hoy saben que sus sueldos son inferiores a igual capacidad de trabajo. Es una realidad. Bueno, pues lo que voy. La violencia de género no se puede negar. Y además no podemos negar ni siquiera la denominación, porque además las mujeres dominicanas para mí son un referente en lo que es el derecho internacional, la lucha en la que han intervenido y la formación con la que han intervenido y el rigor, hasta en la legislación, en todos los tratados de Naciones Unidas se toman como referente del estudio y desde luego la violencia de género es violencia de género. A ver, pase yo. La violencia entrafamiliar, soy Cruz. Ok, pero a ver si yo entendí, pase. Estamos hablando de que... Cruz. No, pase, es la socialista. Ya, sí. Esa es Cruz Sánchez de Lara. Cruz Sánchez de Lara, la abogada. Si mi compañera llega tarde, se quedó con las amigas de copa y llegó tarde, yo le armo un rebú y la golpeo. Entonces, si yo hago eso, es un acto de violencia del macho ibérico contra la mujer. El macho dominicano, que nosotros los nuestros ya los tenemos aquí. No, ibérico, ibérico, iberoamericano. Pero yo le llamo así. Entonces, eso es violencia de género, del masculino al femenino. Ahora, yo salí con los amigos, me entretuve, bueno, buscaba el Real Madrid. Y llegué tarde. No, 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 es con ejemplos para que nos entendamos. O sea, yo llego tarde y a mí me espera mi compañera y me manda a freír espárragos y me huele encima y me aruña y me golpea. ¿Eso también es violencia de género? A ver, yo te... Vamos a retenerlo. Espera, no vamos a... Yo digo porque eso pasa en minoría. Sí, yo te cuento. De 10 a 2, pero ocurre. Pablo, insisto, lo que define la violencia de género es el fin con el que se ejerce. Si yo te pego a ti, siendo tu pareja, porque me he cabreado, porque tal y cual, porque tengo un mal carácter, porque tal, no es violencia de género. Es una persona que está ejerciendo una conducta agresiva o que está ejerciendo un tipo de maltrato. Pero no es violencia de género. Si tú haces lo mismo, pero yo te explico por qué, porque tú consideras que tienes el poder que tú mandas en la casa, que tú como grupo social masculino tienes el poder, que la lógica y la razón son tuyas, y que tú te relacionas desde un ejercicio de poder porque no me ves como un igual y crees que mi obligación como mujer, por el hecho de ser mujer, por la construcción cultural de género, como mujer te debo obediencia, sumisión y no tengo derechos, si tú me pegas con el fin de doblegarme, porque tú crees eso en tú. Pero es una lectura que tú estás dando a mi pensamiento. Eso es lo que define, no, eso es lo que define la violencia de género. O sea, si yo golpeo a mi mujer es por todo eso, si mi mujer me pega a mí, es porque ella es violenta. No, insisto, yo creo que lo has entendido perfectamente. Estamos frivolizando. Ha quedado claro. Nuestro lado, cada vez más, como no lo he entendido, pregunto. Si tú agredes a tu mujer cuando llega a casa por llegar tarde, primero no va a llegar tarde porque te tiene miedo. Exacto. Primero no va a salir de casa porque tiene miedo tu reacción al volver. Y seguramente no sea la primera paliza que tú le pegas. Exacto. Probablemente. Me imagino que oírlo así directamente y en primera persona tiene que dar hasta escalofrío. Pero cuando, ¿no? ¿Te da igual? Cuando una mujer llega, o sea, una mujer víctima de violencia, Yo estoy libre de esas cosas. Una mujer víctima de violencia no es libre, con lo cual no sale con las amigas y se toma unas copas. Lamentablemente. Y un hombre que llegue tarde a casa y una mujer tenga una reacción así, puede ser una reacción violenta. Y no se puede frivolizar. Ya está explicado. Lo que pasa es que sencillamente no lo he entendido. O sea, la reacción violenta mía porque la compañera llegó tarde es una cosa. La reacción violenta de mi compañera es otra. No, no, no. Pero hablemos del... No, Pablo, lo hemos dejado claro. No, no, no. No se puede confundir. Lo hemos dejado clarísimo. No se puede confundir a la audiencia. Y repito otro ejemplo como el de él. Si tú robas un coche para cometer un atentado terrorista o si lo robas para correrte una fiesta, el delito es el mismo. Pero el fin con el que tú utilizas el coche va a tener una condena diferente por el tipo. El vínculo con el terrorismo es un vínculo objetivo, demostrable. La lectura que tú dices de que mi violencia, la violencia tuya contra mí... Es demostrable, es demostrable. Pablo, Naciones Unidas define... No, perdón. Naciones Unidas defiende la violencia de género. Naciones Unidas, e insta a todos los gobiernos a poner esto como un elemento clave indiscutible, dice que la violencia de género es aquella violencia que se establece y se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Perfecto. Y yo creo que no hay más. Estamos sencillamente, no tenemos que estar de acuerdo en todo, sencillamente no estamos de acuerdo... No, es que esto no es un tema discutible, es un tema que está... No son paseres, sencillamente lo estamos de acuerdo. Estamos hablando de cuestiones internacionalmente aceptadas a nivel internacional. Ahora, en todo este problema, en toda esta problemática que afecta a nuestros países, ¿qué incidencia tiene la clase política? Es decir, la violencia de género es un problema incluso de salud, un problema de salud pública. A mí me parece decisiva. Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos para tomar una actitud de respaldo o que se enfrente a esta problemática? A mí me quiero comenzar diciendo y terminando con lo anterior, que teniendo más de 200 asesinadas dominicanas encima de la mesa, a mí esta conversación, la verdad, que me pone los pelos de punta. Y cuatro han sido asesinadas en un día en este país. En ayer, concretamente. Pues los políticos, en este caso, tenemos una responsabilidad absoluta. Y no es lo mismo ser un político de izquierdas que ser un político de derechas. Nosotros ahora mismo tenemos un gobierno socialista en España, un presidente, el presidente Zapatero, que ha metido la cuestión de la violencia de género en su agenda. Y ha querido demostrar a todo un país como el nuestro, y es un referente en Europa, que la primera ley que se comprometió con el tejido asociativo y la primera ley que puso en marcha fue una ley integral contra la violencia de género. Y esa ley ahora mismo es referente no solamente en Europa, que todos los ojos de Europa miran a España, sino en el resto del mundo. Tenemos una ley de igualdad, porque yo decía que la máxima expresión de la desigualdad es la violencia de género. En España tenemos una ley de igualdad que hace iguales a las mujeres y a los hombres, o por lo menos estamos en el camino, porque las leyes, no podemos olvidarnos, siempre son puntos de partida, nunca son puntos de llegada. Es decir, cada vez que aprobamos una ley es un paso más, pero nos queda un largo camino por recorrer. El gobierno de Zapatero ha puesto en marcha también la ley de atención a las personas dependientes, que de alguna manera libera también a las mujeres y les da las mismas oportunidades. Porque una mujer empoderada, una mujer con fuerza, una mujer que ha sido educada en igualdad, y sobre todo a una mujer que un gobierno, que un Estado, le da la misma oportunidad que a los hombres, será una mujer más libre y caminaremos el sendero de igualdad. Aquí hablábamos, la brecha salarial en República Dominicana es del 42,2%. Es fantástico escuchar que aquí, en esta empresa, en este medio de comunicación, las mujeres cobran igual que los hombres, es fantástico. Pero, ¿cuántas mujeres dominicanas hay en el Consejo de Administración de esta empresa? Es la pregunta. Esa ley que nosotros tenemos en España, que ha puesto en marcha el gobierno Zapatero, lo que hace es intentar que las empresas con más de 250 trabajadores incorporen, de alguna manera también, por ley, y estén obligados a incorporar a las mujeres en los consejos de administración. Es decir, hay que empoderar a las mujeres. Somos más del 52% de la población. Parimos al resto del mundo. Tenemos derecho a tener la mitad del poder también. No sé si pasa en España, pero aquí sí ocurre algo muy negativo. Es que, por ejemplo, un gerente que realiza X función gana 60 mil pesos. Entonces, una gerenta, o gerente, perdón, que es gerente, una gerente que hace la misma función gana 45. O sea, se ha trabajado, y eso aquí habría que hacerlo, pero pido la experiencia española, se ha trabajado en España para que, bueno, el gerente de una sucursal categoría 2 de un banco gana mil euros. O sea, una gerente o un gerente. Eso tiene, hay una ley que ha trabajado. A través de esa ley de igualdad que trata de corregir esa brecha salarial, trata de incorporar a las mujeres al mercado laboral en las mismas condiciones, trata de por ley, por ley, que realmente se cumple. Nosotros tenemos observatorios en cada uno de los ministerios, tenemos el observatorio de violencia de género, el de la igualdad, es decir, tenemos los mecanismos para evaluar. Pero insisto, las leyes son un punto de partida. Es decir, yo me siento muy orgullosa de formar parte del Partido Socialista. Yo soy regidora en mi ciudad, una ciudad de más de 250 mil habitantes, y ahora voy a ser diputada a partir del 22 de mayo, si los votantes nos eligen, para intentar también transformar esa realidad que no nos gusta. Y yo me siento profundamente orgullosa de pertenecer al mismo partido que José Luis Rodríguez. ¿Y qué se le sugiere, digamos, a la clase política dominicana con este tema de la violencia de género? Hombre, que lo priorice. Es decir, un gobierno o un partido político que no prioriza la violencia contra las mujeres, la igualdad en sus políticas ni en sus agendas políticas, yo creo que desde luego está definiéndose claramente. Es decir, apostar por la igualdad es apostar por devolverle a la palabra democracia el nombre, porque no puede existir una democracia institucional si esa democracia no está en los hogares. Si en cada uno de los hogares de este país o de cualquier país del mundo, las mujeres viven bajo dictaduras donde alguien manda y alguien utiliza la violencia para someter, donde tú no puedes ejercer tus derechos, que los tienes, pero si no te dejan salir de casa, si te violan, si te abusan, si te impiden trabajar, tú no puedes ejercer tus derechos. Por lo tanto, aquellos partidos y aquellas instituciones y gobiernos que prioricen, como priorizó nuestro gobierno, la igualdad como un derecho claro y de una manía transversal, y la lucha contra la violencia, desde luego para nosotras serán gobiernos que no tienen validez y que desde luego no garantizan los derechos de las mujeres. Aquí hubo una gran... perdón. No, es que yo quería hacer una petición al gobierno dominicano porque yo me voy un poco... Bueno, un poco no, me voy muy preocupada. Las leyes no son adornos que tengamos en... Y sobre todo no podemos ir presumiendo de leyes si luego no se aplican. Las abogadas, las mujeres, las víctimas, las políticas, todas nos han transmitido que la ley es muy útil, o sea que tienen una herramienta que es poderosa pero que desde luego no se aplica. La aplicación de la ley es necesaria para la erradicación de la violencia de género. Y en la República Dominicana no se aplica como debería aplicarse. Así que a la clase dirigente le digo que quienes están hoy o quienes estén en el futuro tienen el compromiso con el pueblo de la aplicación de la norma para la garantía de los derechos de las mujeres dominicanas. En ese caso, un poco enganchando por ahí, aquí hay algo importante y tiene que ver con el PSOE, con la socialdemocracia, con la internacional socialista y el partido que a ustedes los representa en República Dominicana que es precisamente el partido a quien pertenece la fundación, el Instituto José Francisco Peña Gómez, que es el PRD. Para sorpresa de todo el mundo, siendo de ideología socialista, miembro de la internacional, perdón, ideología socialdemócrata, miembro de la internacional socialista, en un gran debate que hubo aquí, estuvo de lado de la iglesia católica que de alguna manera intentó con éxito de catolizar. Yo siempre he dicho que se debe ser respetuoso de las religiones. Entonces, si tú eres testigo de Jehová y no aceptas que te hagan transfusiones de sangre y estás dispuesta a morirte, bueno, es parte de tu libertad. Ahora, que tú quieras que nadie pueda hacerse una transfusión es terrible. Entonces, aquí llamó la atención que ese partido, dueño del Instituto José Francisco Peña Gómez, a la hora de la verdad, le dio la espalda a las mujeres en una decisión que es fundamentalmente de las mujeres, que es la interrupción del embarazo. Bueno, yo lo que creo es que en España diríamos con la iglesia hemos topado. Siempre pasa lo mismo. Sí, pero ya el PSOE, perdóname, el PSOE enfrentó a la iglesia, y la iglesia enfrentó al PSOE y le tiró a matar. Pero topamos con la iglesia. Aquí no ocurrió eso. Aquí hubo una alianza del Partido Social Demócrata con la derechona de la iglesia. La religión es algo que se practica en la intimidad. Es una cosa que queda dentro del ámbito de lo personal y de lo íntimo. La separación de poderes es evidente. Entonces, yo creo que esto también es una muestra de la desigualdad y otra expresión de la desigualdad. Porque probablemente si la mayoría de mujeres en los partidos políticos, en este caso en el PRD, empoderadas y fueran una mayoría de mujeres, a lo mejor el resultado habría sido otro. Yo lo que sí que animo desde aquí es a todas las mujeres dominicanas a que intenten luchar y dar un paso más en ese camino hacia la igualdad. La ley que tenemos en España, que se ha aprobado recientemente con la oposición de los partidos de derecha y con una campaña de descrédito absoluta por parte de la iglesia católica, al final ha visto la luz. Y yo lo que sí quiero decir es que estas leyes lo que hacen es proteger a las personas. No obligan a nadie a interrumpir su embarazo. Lo que hacen es dar la garantía tanto a las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo como a los profesionales que lo practican y sobre todo a las personas que menos medios tienen, que menos recursos tienen. Sí, pero perdón, la reflexión que yo estoy pidiendo, o sea, cómo le cae, por eso te hice la pregunta a ti, al PSOE, al Internacional Socialista, que el partido que debe defender a la mujer, porque esta es una posición muy socialdemócrata, de avanzada, de repente no enfrenta, sino que todo lo contrario, por un asunto electorero, se pasa a la posición de la democracia cristiana, quizás. Es un asunto como de Rajoy, para que nos entendamos. La Internacional Socialista no está de acuerdo, es evidente en que hay vida desde el mismo momento de la concepción y todos los gobiernos, todos los partidos políticos que estamos dentro de la Internacional Socialista, pues tenemos otra forma de ver las cosas. Pero yo insisto, hay que preguntarse no cómo le cayó al PSOE, cómo le ha caído a las mujeres dominicanas. Entonces, por eso insisto que si desde el partido del PRD se ha tomado esa decisión, las mujeres de ese partido lo que tienen que hacer es empujar y seguir luchando para cambiar y para transformar. Y esas leyes... En cualquier caso, hay un elemento también clave y fundamental. Nosotros llevamos trabajando 12 años a nivel internacional. Hemos recorrido muchísimos países, tanto del mundo árabe como Ciudad Juárez, México, Guatemala, etc. Y hay una cosa vital en nuestro trabajo, y es el respeto a los procesos de los pueblos. Es decir, nosotras estamos en un proceso de avance, pero venimos de 40 años de dictadura, de un proceso lento de avance donde nos ayudaron otras mujeres del mundo que nos iban impulsando a los movimientos de vanguardia minoritarios que trabajábamos en el avance y conquista de derechos. Pero no todas las mujeres de República Dominicana, ni toda la sociedad dominicana, está en ese mismo proceso. Es decir, el tema religioso tiene una gran influencia en esta sociedad, como lo ha tenido en otras sociedades como la nuestra. Entonces, también tiene que haber un respeto a los avances de los procesos de los pueblos. Y las minorías estamos para impulsar esos procesos, pero no para imponer. Y yo creo que el tema del aborto es un tema que tiene que tener un proceso también, como lo tuvo nuestro país, con muchas resistencias por parte de las mujeres también de la izquierda, muchas mujeres también, que son religiosas y que están en el socialismo. Entonces, creo que es un proceso que también los propios partidos políticos tienen que tener en cuenta, porque tú tienes y dependes de toda una ciudadanía que está contigo, y a veces el sentir de esa ciudadanía, bueno, pues no coincide con determinadas posturas minoritarias que son importantes, porque son las que provocan los cambios, pero también en su momento. Finalmente, finalmente, le pregunto a la abogada, que me imagino que en todas estas conferencias, sin intercambio de impresiones, más o menos pudo conversar con alguna abogada dominicana de esta línea. Con varias, con muchas, muchas. Sí, entonces... Y muy formadas, ¿eh? Me imagino que conversaron con doña Milagro Soltispo. No, y además, es que, pero y con la generalidad, y me gustaría felicitar a las mujeres abogadas luchadoras de este país, que la verdad nos han dejado bastante sorprendidas, y nos vamos con una buena imagen suya. Les cuesta a las pobres trabajar. La estructura jurídica de la República Dominicana en el tema de violencia, ¿puede ser mejorable? ¿Lo que has visto te satisface? ¿Queda mucho por hacer? ¿Cuál sería una sugerencia desde la experiencia europea de ustedes? Yo empiezo a decir una cosa que desde la experiencia europea, desde la experiencia mundial, y desde todos los países que tienen una legislación en materia de género, un agresor no puede mediar con su víctima. Llevar a la gente a conciliación, a mediación, cuando hay un caso de violencia grave, es un tremendo error. Porque se puede negociar entre personas que estén en igualdad de condiciones, pero no entre una persona sometida y quien la somete. Eso es un error y, desde luego, hay que erradicarlo. La violencia se ataja haciendo procedimientos paralelos de la solución penal y de la solución civil, pero, desde luego, en ningún momento con una mediación y una conciliación que lleva a la víctima o a la muerte o a la muerte en vida, que es aún más dolorosa. Es que la misma condición desfavorecida de muchas mujeres dominicanas las empuja a la conciliación, porque ella no trabaja, él es el padre que la mantiene de los hijos, y muchas veces esa realidad tan dura la lleva a dar ese paso. Porque las instituciones no las protegen, porque las leyes no las protegen, y porque el gobierno no tiene como prioridad proteger la vida de las mujeres. Pues vamos a terminar con una frase de su anfitrión, ingeniero Hipólito Mejía, aquello de que queda mucho por hacer. Ojalá que se haga. Gracias, Cristina del Valle, artista. Paz Martín Lozano, la política, dirigente del Partido Socialista Obrero Español, y a la doctora Cruz Sánchez de Lara como apellido. No es que está... ¿Estás soltera? Es una cuestión de género. A un hombre jamás le habrían preguntado eso. Porque no se dice McKinney de Lara. Hay dos contextos ahí en todo el mundo. No, aquí muy pocos. No, yo estoy divorciada. Está soltera. Pero es Sánchez de Lara, o sea, el de Lara es de apellido, no tiene que ver con eso. Señora, no permitan que les pregunten su estado civil. Eso está muy feo. No, ¿cómo va a ser? ¿A usted no le interesa? Porque eso es lo que... Si a usted le cae bien a un televidente y dice que usted tiene su compañero, ya eso cierra la puerta por un respeto que debe tener un compañero. ¿Esto es su género, señora? ¿Sí? O sea, está mal preguntarle en la... Sí, absolutamente. Usted le tiene que importar mi formación, lo que yo sé, pero desde luego no con quién me acuesto, con quién duermo, eso es irrelevante. No, porque yo no estoy preguntando con quién se acuesta. Yo le estoy preguntando si usted, si uno le gusta a una mujer, creo que la primera pregunta es saber si es soltera. Porque si es... ¿Qué me gusta yo le digo? No, 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 por supuesto que no estamos hablando de mi caso. No, yo estoy hablando de que es una cosa normal conocer si usted es soltera. No, ella tiene que venir varias veces al país para que ella entienda el domení. No, porque yo quiero invitarme, Pablo, la próxima vez que volvamos, queremos verte sentado porque creemos que te hace falta un concurso de género que te vamos a ofrecer encantadas de la vida. Me va a encantar si me lo ofrece usted personalmente. Ya se lo ofreco. Que así sea. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a estas damas de la plataforma, mujeres artistas contra la violencia de género o de sexo. Creo que la conversación ha sido buena, los debates siempre son excelentes. Me encanta ese rifirrafe porque creo que no se trata de seguir una sola línea, sino que los pareceres se enfrenten y sea usted el jurado, como dice Aminual. Muchísimas gracias. Terminamos aquí y nos vemos mañana. Si Dios quiere, que Dios va a querer. Gracias. 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 Gracias.